Hola, buenos días. Bueno, vamos a iniciar en este caso con la plática Mitos y Realidades de los Derechos de Autor. Está con nosotros la licenciada Alejandra Garza Domínguez. Les voy a leer un poquito su semblanza, que ya muchos la conocemos. Alejandra es licenciada en Derecho, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey en el 2002 y obtuvo la maestría en Derecho por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, EGAM, en el 2007. Al día de hoy se encuentra estudiando el doctorado en Derecho. Formó parte como abogada en la Dirección Jurídica del Tecnológico de Monterrey desde el año 2001 hasta el año 2010, específicamente en las áreas de propiedad intelectual, corporativo y contratos. Fue regidora del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León durante el trienio 2009-2012, fugiendo además como coordinadora de regidores. Actualmente es socia directora en De Hoyos Colofox, despacho especializado en propiedad intelectual. Es miembro y participa activamente en asociaciones nacionales e internacionales relacionadas con propiedad intelectual, tales como la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, ANPI, Asociación Internacional para la Protección a la Propiedad Intelectual, Barra Mexicana de Abogados, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, International Trademark Association, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, entre otras. Actualmente es coordinadora del Comité Norte de la ANPI, así como coordinadora del Comité de Propiedad Intelectual, tanto en la Barra Mexicana de Abogados, Nuevo León, y Tesorera de la ANA de Nuevo León. En el área académica es catedrática en el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán, y ha impartido cursos y talleres en materia de propiedad intelectual, derecho corporativo y regulatorio a nivel nacional e internacional. Entonces, Ale, te dejamos el micrófono para que nos puedas empezar a platicar un poquito acerca de este tema tan relevante. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los que están aquí presentes, a los que nos acompañan también en línea. Muchas gracias por conectarse y, bueno, por estar aquí. Vamos a platicar hoy sobre mitos que existen en la materia de derechos de autor. Bueno, en propiedad intelectual, pero más enfocado hacia derechos de autor. Cuando estábamos eligiendo el tema de platicar, de qué iba a ser la plática, pues, bueno, es que hay dos. O explicamos derechos de autor, qué son los derechos de autor, qué involucran las reservas de derechos, o mejor lo ponemos a un nivel más práctico. Y que son las omisiones, no gusta decir errores, son las omisiones que usualmente cometemos día a día. Hicimos una especie de resumen de 20 mitos, ojalá que podamos alcanzarlos todos, sino al menos los primeros días. Traté de poner por otro en la importancia, para al menos llegar a los primeros días, dependiendo del tiempo ahí. Me van callando. El primer mito. Lo publicado en internet es de libre uso. Este es el mito más común que existe. Es el, es la omisión más común que existe también en el momento de hacerlo, sobre todo cuando hacemos presentaciones, por ejemplo. O cuando, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo. No, pues, es que está en internet. Entonces, como nomás le pongo copy, copy image, o el copy paste auténtico, no pasa nada. No funciona así. Todo lo que está publicado en internet cuenta con copyright, o sea, con derechos reservados, pues. Toda obra, de acuerdo al convenio de Berna y al artículo quinto de la Ley Federal del Derecho de Autor, señala que al momento en que se pone en un medio tangible, ya está protegida, per se. ¿Sí? Estrictamente no necesitas registrarla ante el indautor, cosa que sí es recomendable, por supuesto, porque de aquí a qué. Por ahí ves que es tuya, pues mejor con el certificado. Entonces, papelito abre, en todos los sentidos, no. Pero el hecho que yo ya lo haya puesto en medio tangible, entiéndase, un disco duro, entiéndase, un USB, que lo haya subido incluso a la nube, ya cuenta con un copyright, ya cuenta con un derecho reservado. Por ende, las fotografías, la música, los textos, todo lo que se encuentra en internet, sí tiene derechos de autor, y no es de libre uso, salvo que lo establezca expresamente. En todos los mitos que vamos a ver el día de hoy, vamos a partir del no. ¿Puedo usar esto? No. ¿Puedo copiar? No. Y ya de ahí nos vamos a la excepción. Pero en derechos de autor, empezamos con el no. Ese es el primer mito. Es que aquí traigo mi acordeón por eso. La leyenda, esta es muy, muy, muy común verla en redes sociales. Subes un video, no sé, ya no estoy ahorita actualizada con la música, pero ¿quién les gusta? ¿Cuál pone? ¿Cuál pone? Subes un video con un pensamiento que también te agarraste de alguien más, y pones, no cuento con los derechos de autor. Ah, ok, gracias por avisarlo, y gracias por confirmar que estás infringiendo derechos de autor de alguien más. Esta leyenda que se pone usualmente de no cuento con los derechos de autor no te exime de utilizar una obra de alguien más. Es realmente un mito que honestamente desconozco de dónde salió, a quién se le ocurrió, pero aparte, lo más padre de esta leyenda es que efectivamente estás declarando que estás infringiendo derechos de autor. Tampoco se pongan de pechito lo que les quiero decir. Sí. Una obra, por ejemplo, voy a ver el ejemplo de Bad Bunny. Si uno sube un video a una red social y pones ahí tu pensamiento matutino, mucha gente hace eso, ahí estás infringiendo la música, estás infringiendo la ejecución del artista, el videograma, el fonograma, el autor, los ejecutantes, es una lista de infracciones que no se la acaban. Entonces, la leyenda, lo que el 100 conclusiones en este tema es, no pongan la leyenda, no suban, no suban ningún tipo de material que no es de ustedes. Si quieren ustedes subir un material propio, háganlo, pero acuérdense, todo material que ustedes agarran de la red es de alguien más. Tercer mito, Creative Commons. ¿Alguien sabe qué es Creative Commons, de los que estamos aquí? No, ok. La gente que, los profesionales de programación, utilizan mucho el open source. Open source es un código abierto que puedes agarrarte para empezar a hacer tu programa de compra, tu software. Creative Commons es una asociación, digamos, donde varios programadores permiten que se utilice su código, su código abierto, un open source. Pero el hecho que tú lo agarres de ahí, porque no tienes que pagar, eso es real, no tienes que pagar, pero las regalías no solamente son económicas, las regalías también pueden ser en especie. Entonces, ah, no es que usar Creative Commons implica que no tengo que pagar regalías, es de libre uso, es dominio público. No, señor, tú tienes una obligación, en el momento que tú agarras esa parte del open source, tú tienes una obligación de regresar. Normalmente, depende de las estipulaciones que diga, de lo que tú desarrolles a raíz de este open source que agarraste, también permitir y compartirlo para que otros lo usen. Entonces, digamos que es una, ay, permuta. Sí, una permuta o una. Desarrollo en bloque, ¿no? Exacto. Entonces, no es gratis, porque tú estás permitiendo que usen tu desarrollo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien, digo, no sé si alguien aquí ha registrado un software del indautor? Bueno, cuando uno acude al indautor a registrar un programa de cómputo, que es la vía adecuada según la ley, para proteger los softwares, protege el código fuente. Todas esas instrucciones, ¿sí? Hojas y hojas y hojas y hojas. Bueno, que nosotros como abogados nos están hablando literal en chino, ¿qué pasa cuando un software que yo quiero proteger, bueno, que alguien quiere proteger, comprende parte open source? ¿Es mío? ¿Es una hora derivada? ¿Tengo que pedir autorización? Digo, porque se presenta cada vez más, porque el open source está cada vez avanzando más, y es muchísimo más fácil, digo, para los programadores, obviamente, poder agarrar este tipo de, pues, de insumos, ¿no? Lo que nosotros usualmente sugerimos es, quítame todo lo de open source, de tu listado de instrucciones, quítame el open source, déjame el original, y protegemos el original, porque al otro tú no puedes reclamar la titularidad sobre una obra que no es tuya. Entonces, mejor vamos a quitar esa parte simple, ¿sí? Entonces, bueno, utilizar una licencia de Creative Commons implica otras obligaciones, por ejemplo, que el desarrollo que resulte por el uso de ese open source, también se dé, para que alguien más lo pueda utilizar, ¿sí? Hay un, en cuanto a internet, encontré un cuadrito muy padre, muy práctico, para poder decir, ¿cuáles son los materiales disponibles en la red? ¿Tiene copyright? ¿No puedo reproducir? ¿Tiene licencia de Creative Commons? Bueno, vamos a ver cuáles son los términos de esa licencia de Creative Commons. ¿Pertenece al dominio público? No hay problema. ¿Qué es dominio público? No hay respuesta equivocada, échale. Que ya no está protegida. Y sea algo que ya no está protegido, que estuvo en su momento y después ya lo perdió. Que ya no, sí, correcto, que ya no cuenta con la exclusividad del uso y explotación, por haber transcurrido la vigencia de los derechos de autor, de los derechos patrimoniales. Entonces, si es del dominio público, hay libertad de poderlo utilizar perfectamente. No sé, por ejemplo, vamos a suponer una obra de Shakespeare. Bueno, pues es del libre uso. No obstante, si hubo una edición al libreto de una obra de Shakespeare, esa edición es un derecho conexo que nace del derecho de autor original y cuenta con otra protección. Entonces, no necesariamente esa adaptación está libre o es de dominio público. ¿Qué pasa si la información o el material no dice nada en cuanto a copyright? ¿Lo puedo usar? Acuérdense que partimos de la premisa del no. Diga o no diga, no. Es lo más seguro. Mito cuatro. Las ideas se protegen. La cantidad de personas que nos han solicitado asesoría es que tienen una idea y quiero protegerla del derecho de autor. La idea no se protege. Las ideas es un concepto. Lo que se protege es la forma de expresión de esa idea. No, nada más. Es que hay preguntas en Zoom. O sea, tiene levantada la mano a Adrián García. Ah. De un parco como, como es hablando que da mito para, yo creo que lo mejor sería irlo a resolver. perfecto, claro. Adrián García. ¿Quieres abrir micrófono? Sí. Nancy, ¿nos puedes ayudar a abrir micrófono? Está, o sea, lo puede abrir y le que lo abra para la pregunta. Ah. Adrián, ¿puedes abrir tu micrófono para la pregunta que tienes? Sí, justamente quería preguntar respecto a esto. la música y el contenido que se encuentra, por ejemplo, en Instagram, ¿cómo, o sea, se puede utilizar o hay algunas limitantes en, con esto? Ok. Usualmente cuando uno sube un post en Instagram y le ponen música, es música que ya está aprobada por Instagram, por esa red social. Entonces no hay problema. Pero si tú lo estás poniendo con otra música que no está aprobada dentro del banco permitido por Instagram, te lo bajan. Te lo bajan en automático. Entonces, de hecho, una vez un amigo me dijo, dije, pero es que me mandaron que porque estaba infligiendo derechos de autor de Instagram. Pues, ¿qué subiste? A un video que yo hice y le puse música de Rihanna. ¿Por quién era? No, pues, por eso. ¿Verdad? Instagram tiene sus propias melodías, sus propias canciones en las cuales sí tiene autorización para que tú los puedas utilizar. Ok. Ahí no pasa nada, pero si tú subes algo, ahorita ya las redes sociales están más atentas a las infracciones de propiedad intelectual, sobre todo con el aviso y el contraaviso. Yo creo que sí a ratito lo vamos a comentar. este, entonces, al momento que tú subes una canción, te van a bloquear el material y te van a decir por qué que es la infracción de la Twitter. Lo que he visto mucho que hacen es este, o ralentizarlas, o acelerarlas para que el mismo algoritmo de la plataforma no detente. No le identifiquen. Ajá. Eso lo he visto mucho en... En TikTok, principalmente. Ajá. En TikTok, este, pero bueno, aquí, recordemos. Estamos en Twitter. No. Vamos a partir del no. No se puede hacer eso. El algoritmo no te lo va a identificar, pero si te lo llegan a identificar, o sea, estás infringiendo. Si me explico, entonces mejor vamos a evitarlos. Bueno, ahorita vamos a tocar ese tema de, existen bancos de, pues tanto de imágenes como de música que se pueden adquirir, o te llegamos a eso, pero vamos por lo más seguro. Ok. Perdón. Entonces, las ideas no se pueden proteger, ni por propiedad industrial, ni por derechos de autor. Una idea es un concepto meramente, pero no es en sí el desarrollo de ese concepto, de esa idea, ni es la forma de expresión. Lo que protege los derechos de autor es la forma de expresión. Me voy a regresar al ejemplo del programa de cómputo. Yo genero o desarrollo un programa en el cual, no sé, pueda leer el iris, como se supone. Entonces, yo protejo el código fuente. Que el iPhone pueda leerme el iris, entonces igual. Está programado en iOS. Pero si alguien más genera el mismo programa para Android o para Linux, bueno, está en otra programación, entonces la forma de expresión es distinta. Aunque hagan lo mismo, la forma de expresión es distinta. Recordemos que lo que se protege es la forma de expresión. ¿Ok? Caperucita roja. Ejemplo. Es que quiero proteger a Caperucita roja. Ah, ¿Ok? Bueno, no, es que la Caperucita roja que iba se cayó y se la comió el lobo, y luego la abuelita se parece a la que ya existe. No, es que mi Caperucita roja se convierte en vampiro. Ya es otra idea, ya es otra forma de expresión, ya es otro cuento. Eso sí lo pueden proteger, aunque se llame igual. ¿Sí? Entonces, es la idea desarrollada, lo que les quiero decir. Las ideas por sí solas no se protegen. En alguna ocasión me tocó atender a una persona que me dijo, es que quiero patentar, quiero patentar la idea que trae, ya nadie se desarrolló, no, pero no quiero que nadie sepa, es un parque con, digo, les estoy hablando ya de hace varios años, que ya existen en cabeza acá, un parque con trampolines, o sea, un lugar para que los niños que les saltan a trampolines. Es que eso no se puede proteger. O sea, no hay forma. No, no estás inventando nada. No estás expresando nada. No hay una creatividad artística per se, si me explico. Entonces, no todo lo que se les ocurre es protegible, pero es muy común pensar, es que la idea, oh, cuántas notas no han visto. Es que la idea era mí. No, compadre, o sea, las ideas no, digo, sí puede ser tuya, ¿verdad? Pero no, no es sí la ejecución de esa idea, ¿no? Mito número cinco, y esta es muy común. Cuento con una cuenta de Spotify, la uso en mi negocio, porque como ya tengo la membresía, puedo usarla. No. Tanto las cuentas de Spotify, como de Apple, este, YouTube, todas las que se les puedan ocurrir ahorita, son licencias para uso personal y privado. El hecho que yo esté pagando una membresía a Spotify, no me da permiso, no implica que esa licencia traiga la comunicación pública. Los derechos de autor, es reproducción, comunicación pública, difusión, retiro, o sea, son muchos, digamos, no es correcto lo que voy a decir, pero imagínense como subderechos, que derivan de los derechos de autor. Entre ellos es la comunicación pública. El hecho que yo esté usando una cuenta para uso personal y privado, de música, o de videos de YouTube, y lo tenga en mi negocio, yo no estoy haciendo una comunicación pública, para la cual yo no tengo permiso. Y es muy común que esta sea la respuesta, y ahorita vamos a llegar a ese punto, cuando llegan las sociedades de gestión colectiva. No, espérame, es que yo estoy pagando Spotify por eso, pero para ti, no es licencia negocio, o comercial, más bien dicho, es licencia personal. ¿Ok? Las sociedades de gestión colectiva no tienen derecho a exigir pago de regalías. Las sociedades de gestión colectiva son sociedades constituidas legalmente, están reconocidas por el Instituto Nacional del Derecho Doctor, es el gremio, el gremio de artistas. ¿Ok? Se juntan, yo lo equiparo más o menos en una especie de sindicato, sin que caiga obviamente el sindicato, pero es de agremiados, ¿no? O sea, de socios. Los ejecutantes, ¿qué son los ejecutantes? Los que tocan los instrumentos, por ejemplo. Bueno, ellos se juntan, y existe la EGE, que es la Sociedad de Gestión Colectiva de Ejecutantes. Existe la SACM, que es la Sociedad de Autores y Compositeadores Mexicanos, que ahí es donde está Armando Manzanero, Juan Carlos Calderón, bueno, los que, a lo mejor no les suena a ninguno a la mayoría de los que están aquí, pero son compositores. Correcto, correcto. Quédense con esa. Me gustó esa. Es donde están ellos como socios, o está, por ejemplo, la SOMEXFON, que son las de fonogramas, son las de fonogramas. Sí tienen personal jurídico propia. Sí pueden exigir el pago de regalías, claro que sí. Es una extorsión. De hecho, hace unos días tuvimos una junta con una persona que se acercó y dijo, bueno, lo que pasa es que llegó el SOMEXFON a la plaza en la que estamos todos los locales, así como esta plaza, donde están todos los locales. y hay un estudio de danza arriba y la persona del estudio de danza le dijo al cliente, dijo, no, no te preocupes, es extorsión, no les hagas caso. Le digo, qué bueno, te felicito por haberte acercado con abogados, porque no le puedes hacer caso a un estudio de danza, que es una extorsión a la sociedad de colectiva, ¿no? No lo son. Usualmente sí tienen razón. Ojo, usualmente. Porque, por ejemplo, en este caso no utilizaba música, era música original. O sea, sí utilizaba música, pero era música original. Entonces, ahí por más que la SOMEXFON quiera que se compre una licencia, pues no aplica, porque es música independiente del propio dueño de ese negocio, ¿no? Pero si estamos en una, en un restaurante. Este ejemplo a mí me gusta mucho darlo. Estamos en un restaurante y va hacia ahí heavy metal, si a ti no te gusta heavy metal, no regresas a ese restaurante. Es un lucro indirecto. El lucro es algo muy, muy sutil, digamos, entre, cuando se convierte en lucro indirecto. tú vas a un restaurante, obviamente por la comida, por la atención, por la ubicación, pero también por el ambiente. Ahora, no vas a un restaurante por la música, por ende, no es un lucro directo, pero sí tiene que ver el ambiente, por ende, es un lucro indirecto, ¿ok? En esos casos de restaurantes, de bares, incluso de hospitales, si voy a descontar la cantidad de hospitales que les ha llegado a las sociedades de gestión colectiva, porque en los cuartos, pues tú puedes poner cable, bueno, o Sky, o cualquiera, cualquiera de esos canales, pero volvemos al punto, la licencia no es comercial. Entonces ahorita, digo, espero que no hayan tenido internamiento, este, hace poco, pero si van, está Netflix y tú pones tu cuenta. Ya metes tu cuenta. Ya no son los canales del hospital. ¿Sí? Los hoteles también ya están haciendo eso. Los hoteles también ya están haciendo eso, porque también entre hospitales y hoteles es un tema para las sociedades de gestión colectiva. Y tienes razón. Ahora, tú no vas a un hotel, digo, perdón, tú no vas a un hospital, porque, ah, es que está Bruto Netflix. No. Pero quieras que no, digo, obviamente es por la urgencia y demás, ¿verdad? Pero si tienes dos hospitales en la que una tiene televisión y el otro no, y sabes que te vas a sacar dos semanas, pues te vas a hablar de la tele, ¿no? Digo, si hay hasta cierto punto una inclinación hacia ese tipo de servicio adicional. Entonces, si llega a existir algún acercamiento de una sociedad de gestión colectiva por el uso de música, por el uso de videos, cualquier obra relacionada, háganle caso. Porque se acerca. Te dejan la carta, luego te dejan una segunda carta. Ah, ya no me pelaste, nos vamos a una Junta de Venecia. No vas a la Junta de Venecia al instructor en México, te multa. No vas a la segunda, te multa. No me haces caso, te meto infracción. Y esto ya se fue a plicto, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, usualmente sí tienen razón, hay veces en las que no. Sí, sí, sí se vale, pero aquí vamos a partir del si tienen razón. Sí. La sociedad de gestión colectiva tendría que demostrar que la música que se escucha en el hospital consultorio es de un autor agremiado. Sí. tienen un catálogo o una lista, pues, de los socios. Entonces, por ejemplo, la Sommex Run viene en la lista de BMG, Warner, Sony, etcétera, ¿verdad? Entonces, toda la música que haya sido producida por ahí en una de estas casas productoras forman parte del compendio de la Sommex Run. Sí. van a estar ahí diciendo, estoy esperando que pongan un método. Una que existe en mi canal. No, y en serio una pregunta, pero entonces ellos, o sea, ¿la multa quién le impone? El indautor. El indautor. Claro, porque evidentemente esta sociedad no es una autoridad y no pueden ellos imponer multa. Correcto. Ellos lo que hacen es, dicen, bueno, yo hice como un precálculo o un cálculo que me da mucha curiosidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Sí, porque dices, ¿y tú no sabes cuáles veces toqué la canción? O sea, pero bueno, el punto es, ellos no son una autoridad, entonces, en todo caso, es como una, como haces tú, o sea, una invitación a negociar y decir, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, ahora sí nos vamos al indautor. Es correcto. En un inicio es una invitación en una segunda etapa es una venencia, una conciliación, una tercera etapa y ahora sí ya es pelearlos. Son personas morales, entonces llega, es privada, privada, es una empresa que llega a demandarte. Digo, en palabras simples, ¿no? Pero si hagan caso. De verdad, si hagan caso. Muy bien, mito número siete. ¿Puedo, esta está buena? ¿Puedo utilizar una hora parcial, un 10% o 30 segundos, lo que sea menor? Existe una concepción, por alguna razón, que tampoco sé de dónde nació esto, pero desde que yo empecé en esta área, que está en el año 2000, más o menos, existe de que, ah, no pasa nada. Usa 10% o 30 segundos, lo que sea menor y no estás infringiendo. Muy bien, búscame el fundamento. No existe. No existe un fundamento ni en México, ni en España, ni en Estados Unidos. Absolutamente nada donde diga, sí, puedes utilizar el 10% de mi libro sin pedirme autorización. Entonces, que aquí es donde hay también, que ahorita lo vamos a ver, los loops. ¿Saben qué son los loops? De música, donde estás repitiendo un mismo, un mismo pedacito. Pues, entonces, no, es que no estoy usando la canción completa. Es un pedacito y yo puedo utilizarlo de acuerdo a, ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Puedo utilizar eso. No. Entonces, acuérdemos, vamos a partir del, no puedes utilizarlo. Existen excepciones. En Estados Unidos, en la legislación de Estados Unidos se llama Fair Use, y en México, no, digo, no es un Fair Use per se, pero existen las excepciones del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autoridad, que son, si mal no recuerdo, seis excepciones en donde te dice que no pasa nada, o sea, que puedo utilizar una obra siempre cuando no exista fin de lucro, sin autorización, y bueno, dependiendo para el uso, por ejemplo, quiero traducir un libro, no sé si la palabra correcta es a traducir al braille, bueno, ahí no estoy infringiendo nada, porque es precisamente para una comunidad con ciertas capacidades diferentes, pero, es que quiero traducir este libro para empezarlo a vender a ver, ya estamos hablando de otra cosa, entonces aquí en México, el Fair Use se puede parar en el 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, son excepciones, son excepciones muy puntuales, no es como que, bueno, es que aquí le faltó una coma, entonces, no, no, es muy puntual, o cumples o no cumples con los requisitos, pues, con los supuestos de excepción. Ahora, ahí tengo una duda, perdón, con la Crestomatía que pasó el pleito TV Azteca Televisa hace años, creo que utilizaron un poquito tu frase de, bueno, hay que utilizarlo no más de 30 segundos, darle el crédito, pero lo seguían utilizando con frecuencia, ¿no? Crestomatía y no cuento con los derechos de autores, exactamente lo mismo. O sea, pues más que le pongas la leyenda, sigue siendo lo mismo. Ahora, hay información de acuerdo al 148 de la ley que dice que el contenido de noticias es de libre uso. Contenido, no la forma de expresión del noticiero. Una cosa es que yo diga, bueno, voy a empezar en alguna noticia buena, últimamente. ¿Alguna nota buena? Es complicado. Es complicado. Ya tenemos agua. ¿Ya está el cuchillo 2 o qué era? Sí, el viaducto del cuchillo 2. Ok, ya está el cuchillo 2. Bueno, el norte saca la nota y una cosa es que yo agarre esa nota y la pona tal cual y otra cosa es que yo haga una nota diciendo la misma información pero a mi forma de expresión. Por eso, el contenido de noticias sí es posible. El hecho de lo que haya pasado en Televisa lo puede decir de Azteca. Sí, no puede usar los videos de Televisa. ¿Verdad? Te avisaba mucho en redes sociales que utilizan mucho el video de alguien más y ya ni siquiera le ponen nada. No, ya no le ponen nada y ahí es donde entra el lucro indirecto porque, por ejemplo, si yo agarro una nota del norte y tengo yo una página o tengo yo no sé, un propio blog o lo que sea y copio la nota y como quiera estoy haciendo yo referencia que la saque del norte pues sí, pero tengo yo publicidad alrededor que son los que me están parando. Entonces, allá hay un lucro indirecto. Sí, nada es gratis y no está bien. mito ocho, las instituciones educativas pueden utilizar obras sin autorización. El artículo 148, fracción cuarta de la Ley Federal del Derecho de la Turquía, que es el que le está diciendo ahorita de las excepciones, tener como excepción el uso de obras sin autorización siempre y cuando no existe un lucro para instituciones educativas. Digo, ahorita ya todo es digital. Cuando algunos de nosotros nos tocó estudiar, teníamos que sacar copias cuando ya no existía el libro, ¿verdad? Entonces, o bueno, nos decían que te dejaron ser recopiado y ahí vas. Es una institución educativa, es para mi estudio, para mi clase. ¿Hay fin del lucro? ¿Son gratis las copias? No. ¿Puedo copiar? O sea, ¿puedo reproducirlo 20 veces para los 20 alumnos que tengo en clase? No. Existen sociedades de gestión colectiva, por ejemplo, el CEMPRO, donde tú pides autorización de ciertas obras mexicanas para poderlas reproducir. Artículos del Harvard Business, Review, pides autorización ahí. Entonces, hay que pedir autorización para él. Estrictamente, el yo dejar ese libro de García Maínez en el centro de copiar, que todavía los sueños sean. Ya salió en audiolibro en mis fotos. Por si lo quieres decirlo ya. Sí, no sé. En el insomnio. Entonces, yo les dejo el libro de García Maínez. Ahí saquenle copias. Pues sí, pero para eso necesito ir a pagar. Entonces, hay un fin de loco. ¿Ok? Lo digital, ahorita ya cuando compras un libro, por ejemplo, en Editorial Tirán, compras el libro y ya te viene ahí la copia digital. Pero eso no significa que yo se lo puedo empezar a pasar de cada amiga. O sea, no, 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 no. Es para mí. Es uso personal y privado esa copia. ¿Ok? Entonces, si partimos de que las instituciones educativas pueden empezar libremente cualquier material, no. Tiene que existir ciertas condiciones de acuerdo a la facción cuarta del 148. Mito 9. Cuando uno, es el trial, el free trial de los programas de cómputo que uno baja para ver si le funciona el software, ¿no? En sí, utilizar el free trial de 15 días no es una infección, es una licencia gratuita que te están dando durante 15 días. Una vez que se acaba el día 15, si tú lo sigues utilizando porque hay formas, digo, no me pregunte cuáles son porque no tengo idea, pero sí hay formas, digo, la gente que le sabe mover a esto y siguen utilizándolo sin pagar la licencia. No, es que estoy usando la versión del free trial por eso, si te acaban los 15 días, tu obligación es o comprar la licencia o borrarlo. No solamente, no vas solamente con dejar de utilizarla porque las infracciones de la literatura del derecho de autor señala que el que amacene, que fije, el que reproduzca, el que use, el que explote, es el momento que se queda guardado ese free trial en tu computadora, lo estás almacenando. Entonces, ya estás infringiendo, por así decirlo. En muchas ocasiones han llegado Microsoft, por ejemplo, Autocad, Autocad, muy, 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 Autocad. Es que, no, no, o sea, yo empresa sí tengo las licencias y aquí están, pero tenemos detectadas que hay 10 computadoras que están utilizando el programa Autocad. Autocad. pero, no, no, chequen todas. Ah, es que tenemos practicantes que ya llegan con su computadora y lo traen instalado y lo traen instalado, pues, no, pero lo traen pirata. No importa. La infracción se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa y tienes que hacerte responsable. Sí. Entonces, sugerencia, denle las herramientas a los practicantes para que no salgan con ese tipo de cosas porque realmente los acercamientos que se tienen con los softwares con infracción, el 90% fueron los practicantes que llegaron con un free trial descargado sin haber pagado licencia. Sí. Entonces, aquí el tema es al momento en que tú lo, en que se te acabe el free trial, bórralo completamente, o sea, ya vámonos, bórralo todo o compra la licencia. Diríjeme, mira dónde es. Ahí voy, ahí voy, es que este está relacionado. Ok. Las licencias de software, digo, siguiendo la misma línea de lo que estábamos platicando ahorita del free trial, si yo adquiero, por ejemplo, cuando uno compra una computadora, normalmente te viene con la home edition, creo que se llama home edition de Windows. Ah, bueno, pues con esa ya me voy a trabajar. Porque no es, no es la versión o la licencia para, para negocio, es para uso en casa. Entonces, al momento en que llegan a hacer una inspección, que Windows, bueno, Microsoft, va limpio y solicita una inspección y empiezan a revisar las computadoras. si tienen licencia, pero es la home edition, no es la del negocio. Entonces, no es, compraste o no tienes la licencia adecuada para el uso que le estás dando. Ese es un error muy común. No sé, no es comprar cualquier licencia, es comprar la licencia que realmente estás utilizando. Sí, entonces no nos quedamos al momento que vayamos a Office Depot a comprar una compu. Ah, es que ya trae instalado el este. pero es para que lo usen en tu casa. No, es para que lo usen en tu oficina, tienes que bajar el de negocio. Y hay unos de pymes y de, no sé, o sea, ya de tamaño de negocio. que ya te dan varias. o sea, no hay excusas a lo que les quiero decir. No hay excusas. Y también todos los negocios. Sí, claro. Te lo podría vender para que se desinstale solo después del trial. y me imagino que la BSA es otra cantidad de gestión. Es correcto. Business Software Alliance es una sociedad de gestión productiva. Así es. Que es precisamente nuestro trial. Estoy viendo el 148 y dice que se pueden usar obras literarias y artísticas. O sea, me está faltando el software. El 148 no aplica al software. Lo que pasa es que el software se equipara a una obra literaria. Porque no estás protegiendo la funcionalidad. Estás protegiendo la forma de expresión de las instrucciones extrañas que vienen. Entonces, por eso es una obra literaria. Mito 10. Soy empleado. Yo hice X proyecto. Me pertenece. Esto es algo muy común. Sobre todo con a mí me tocó trabajar varios años en una institución educativa y era algo muy común con los maestros. es que yo hice rediseño del curso. Es que yo hice la investigación. Ajá. Pero bajo la supervisión, bajo la encomienda y las herramientas de que si yo estaba en mi casa ya después de haber salido de mi hora de trabajar y me puse a escribir un libro de poemas es otra cosa. Ese sí es mío. Pero si yo me ese es otro tema también. Si yo me llevé el trabajo a mi casa porque tenía que terminar un manual de propiedad intelectual sigue siendo de la empresa porque la empresa bueno del empleador pues ¿quién me encomendó que hiciera ese trabajo? ¿Ok? Debe existir un contrato individual de trabajo. En toda relación laboral debe existir un contrato individual de trabajo. Uno. Dos. Debe existir una cláusula de propiedad intelectual que corresponde al empleador. Recordemos que tanto la ley federal del trabajo como la ley federal del derecho de autor protegen a los autores y a los trabajadores respectivamente. A la vez de los trabajadores y los autores respectivamente. Si no se establece se entiende que todo es del trabajador o del autor. Entonces es indispensable que los contratos individuales de trabajo cuenten con una cláusula de propiedad intelectual. De cajón. Muy bien. Si no se indica de R. ¿Qué es de R? H derecho reservado. O la C con el circulito copyright es de libre uso. Aquí nos regresamos al primer mito. ¿Qué pasa si no trae nada? Vamos a partir de que está protegido. Entonces no lo puedes utilizar. No tienes que declarar no tiene que existir una leyenda de derechos reservados 2020-2023 Monterrey Nuevo tiene que existir para que respeten los derechos. Dominio público es de libre uso. Falso a medias. Es un mito falso a medias. ¿Por qué? Es necesario ver cuál es la versión que ya es de dominio. Les voy a poner el ejemplo de... Digo, y perdón, pero es el ejemplo que se me vino a la mente. el del libro de Hitler Van Kampf o algo así de mi lucha que hace poco se vencieron hace unos años se vencieron la vigencia de los derechos patrimoniales de autor. Pasaron los 100 años. Los 75 no me acuerdo cuando se eran en ese entonces. ya puedo yo reproducirlo, ya puedo copiarlo, ya puedo todo. La versión en alemán es la que venció con las traducciones. Las traducciones son un derecho con nexo que nacieron de la obra original. Es una obra derivada de la bórbara primigenia y si en español se tradujo hasta 1980 aún se cuenta con los derechos patrimoniales de exclusividad de esa traducción. Entonces, no todo lo que inmediatamente es dominio público, o sea, no en todas sus vertientes o en todas sus versiones es dominio público lo que les quiero decir. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, el dominio público no está tan fácil como para decir, ah, ya se movió la autoría por usarla. Las partituras de Beethoven, sí, sí podemos usar, es claro. Pero las grabaciones que hizo la sinfónica de Planck, no. Son derechos conexos de esa ejecución. Si yo quiero grabar el himno de la alegría en piano y quiero empezar a distribuirlo, ah, es otro tema. Yo soy ejecutante, ya es de dominio público la partitura, el fonograma lo hice yo en mi casa con mi equipo Super Apple y demás, bueno, ok. Pero las ediciones que hubo después o las interpretaciones posteriores cuentan por sus derechos respectivos de autor y se llaman derechos conexos. Creo que hace poquito salió que ya era de libre, como que se habían vencido los derechos de autor de Winnie Pooh o algo así y estuvieron publicando mucho en redes pero la gente lo agarraba de otra manera, o sea, decían, ah, ya lo puedo utilizar cuando realmente, o sea, no era tan así. No es tan fácil, el dominio público no es tan fácil. Ahora, imagínate, no sé, no me acuerdo si Mickey Mouse está a punto de o ya, porque por más que fueron pateando el bote de exprimo duraban 25 años, no, ahora van a durar este 40, ahora 50, ahora bueno. ya llegó a 100. Ya llegó a 100. Vamos a suponer que ya no ceden y ya no hay 150 y ya se quedan en 100. Ok, los derechos de autor vencen, patrimoniales, no los morales, jamás van a vencer eso, los morales, y dos, ¿qué pasa si tengo a Mickey registrado como marca? No es dominio público. Claro. Sí, o sea, el personaje en sí sí, pero si lo tengo como marca, es, digamos que es un freno o es un candado que puede haber. Entonces, cuando cuentas con un portafolio propiedad intelectual bien candadeado, vas a buscarlo porque hay que ir por todos lados porque uno va a vencer, otro mientras lo sigues renovando, es for good. Ok. Citar al autor me libera de pedir autorización. No. No, 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 o sea, gracias por citarlo, lo mínimo que se puede hacer, pero, no significa que pueda utilizarlo. Ahora, si yo agarro un extracto de un libro para discutirlo aquí ahorita con ustedes, por ejemplo, para fines de investigación y demás, ah, bueno, es muy distinto, pero si yo agarro un extracto de un libro para publicarlo, o sea, para meterlo en mi tesis, ahorita que están de moda otra vez las tesis, para meterlo en mi tesis y lo hago pasar como, digo, y nomás, un fragmento, estoy hablando de un fragmento de unas 30 horas, o sea, no es un parrafito porque sí se vale la cita de, claro, de textos, obvio, pero si yo agarro 30 hojas, no es una cita, y mi tesis de 50, ¿verdad? O sea, entonces, no, el hecho de citar al autor no necesariamente está libre, es como si subes un video y pones todas las, a redes sociales y pones, Bad Bunny, editoria, ay, casa productora tal, pues cita lo que tú quieras, como que no tienes autorización de su video, ¿ok? Una duda, por ejemplo, para efectos de un estudio de mercado, un entregable, que agarres tablas o estadísticas del Inegi, y estás citando el Inegi, pero estás agarrando mucha información, eso no es, es que los facts, o sea, la información, en este caso pública, no es copiar, porque es algo que existe, sí, o sea, es como, la gravedad, pues es algo que existe, no te estás copiando, o sea, entonces el Inegi lo que hizo fue un estudio, estás basando como una fuente, tienes que citar, claro que tienes que citar, ¿verdad? Pero no te lo estás, no lo estás reproduciendo, si tú dices que tú hiciste ese estudio, ahí sí tenemos un problema, ah, no, claro, ¿verdad? Pero si citas el Inegi, no, porque son facts, ok, acuérdense que los contenidos, bueno, no son noticias, pero son de hechos, son de libre uso, la forma de expresión es lo distinto, ¿sí? ¿Pero si te escuchas con las gráficas? La metodología y gráfica, la metodología y gráfica, siempre cuando lo cites, o sea, estamos hablando del Inegi, que si yo hago un estudio, por ejemplo, yo, yo, yo Alejandra, en mi despacho, estoy hablando, por ejemplo, de la, que se van a poner de moda todas las, este, casas encuestadoras, o sea, agarro todo lo de la casa encuestadora con metodología gráfica, son facts, pero, bueno, pero tú tienes tu propio know-how, ajá, que lo estás aplicando en tu estudio, en tu entredado, estás agarrando nada más información, ajá, pero si agarro, tal cual el, sin citar, ajá, sí, citado, citado, ¿para qué fin? ¿Tienes un podcast electoral? La PES, es una carácter. Lo puedes poner como ejemplo, o sea, no hay problema, si lo puedes, sí, lo puedes poner como ejemplo, pero, si yo tengo un contenido de noticias, por ejemplo, agarro fuente privada, lo Inegi, agarro fuente privada de encuestas, y estas son las encuestas, ahorita vamos ganando, Dios quiera, por favor, no dije quién, este, estas son las encuestas, no sé qué, bueno, sin pedir la autorización a esa casa, de, de, de encuestas, ¿sí, casa de encuestas? Ahí sí me puedo meter en un problema, porque yo estoy teniendo audiencia, gracias a la información que estoy poniendo, que yo no investigué, y que yo no hice, ¿sí, me explico? Una cosa distinta, decir, bueno, cinco casas encuestadoras están diciendo que va ganando pulanita de tal, este, ah, ok, pero no estoy agarrando tal cual forma de expresión, ¿sí me, ¿sí? Al menos. Ahora, si la casa encuestadora la publica, me imagino que una agencia de noticias, pues lo que está diciendo es, reportó que publicó los... Normalmente, hay colaboraciones, puede ser que los, bueno, o sea, las cadenas, este, televisión tienen sus, sus respectivos, ¿no? ¿Vieron la de la serie de Succession? Si no la han visto, vean, buenísima, bueno, habla precisamente de elecciones y demás, y tienen a sus encuestas, o sea, que hacen las encuestas de ese canal de noticias, están conciertos, explico, entonces, una casa, una canal de televisión nos va a aventar a dar una información con alguien que no tiene un acuerdo, o sea, hay algo más atrás, es lo que te quiero decir, ¿sí? Cuando estamos hablando ya de canales así, están muy bien blindados. Y si no, muchos medios lo que hacen es agarrar la misma información, aunque sea de una encestadora privada, y hacen su propia gráfica con la información. Nomás le muevas un poquito ahí esos numeritos, y ya, ¿verdad? Pero así, es como presentarlo en la manera con la información. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ok. No sabía. El desconocimiento de la ley no exime eso. No sabía que estaba imprimiendo derechos, doctor. Ok. Sorry. Lo hiciste. Tienes que, este, responder por ello. La música en loop, que era lo que les comentaba ahorita, es cuando se utiliza una parte pequeñita de una canción, por ejemplo. Es, yo la conocí con Vanilla Ice, pero realmente no viene de Vanilla Ice. Viene de Queen, si mal no recuerdo. Tien, tien, tien. Me voy a poner a cantar aquí. Bueno, la entrada de Ice Ice Baby es un, es parecida a una de Queen, que no, ¿cuál es? Under Pressure. Under Pressure. Y también se está utilizando en otras canciones. Las estoy repitiendo, o sea, es un loop porque se está repite, repite, repite lo mismo. Para que Vanilla Ice haya podido utilizar ese pedacito que hubo que haber pedido autorización. Porque vaya que si hubo fin de lucro. Vaya que si hubo fin de lucro con esa canción. Bueno, creo que lo de mandarlo. Ah, bueno, entonces, él lo ahí, entonces no pedió autorización, lo de mandar. Robin Thicke, hay una canción, digo, la única que le conozco a ese hombre. En el video salen unos modelos que no recuerdo cómo se llaman. La canción. La verdad. La verdad. Marvin Gaye. El estate de Marvin Gaye porque había coincidido en notas musicales o con una canción de Marvin Gaye. Y no era intencional. Sorry. No sabía. Sorry. Reprodujiste ciertas notas que son típicas. Entonces, sí se debe pedir autorización, si no, te van a demandar. Sí. Entonces, usarlo en loop es agarrar el, ahí era el 10% de la canción. Volvemos al punto donde dice. Pero, ¿y qué tanto es tantito? Porque si tú dices eso y tú dices 12 notas en cualquier instrumento entonces en algún momento vamos a coincidir. Sí, pero, digo, los músicos saben perfectamente cuando están utilizando la misma melodía porque puedo tocar las mismas notas. Tienes que tener en la cabeza todas las melodías jamás creadas y eso, o sea, conozco las que he escuchado, pues, pero luego me va a llegar el estate de Marvin Gaye y me va a decir, no, 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 es que en los 70 mi tatarabuelo, fíjate que, o sea, es donde, donde a mí, estoy de acuerdo que sea, este, lo único es, estoy tratando de ver cómo se hace de manera práctica porque llega un momento que es, pues, nomás tengo del do al sí, o sea, usualmente, usualmente, así como las sociedades de gestión colectiva usualmente tienen razón, usualmente cuando se detecta una copia es porque hicieron la propuesta. O sea, es muy difícil que dos mentes piensen exactamente el mismo orden en las metas, la misma velocidad, la misma, o sea, sí, sí hay mucha coincidencia. Este realmente fueron bien poquitas. Y es que, sí, esa me llamó la atención y con esto yo termino para que continúes, pero, esa vento articular me causó mucho, o sea, no sé, tuve una reacción porque tú escuchas las dos canciones y dices, ¿de dónde? Ajá. ¿De dónde? ¿De dónde? No se parecen, o sea, no es como el riff de Bunny Lies de Other Pressure, esas son ciertas notas y es una melodía muy clarita, pero la canción yo escuché, madre mía, o sea. Yo también me puse a escuchar y dije, ¿sabrá de eso? De hecho, hace poco salió una noticia que en Estados Unidos unos americanos metidos en el mundo de la música con AI con inteligencia artificial hicieron toda la bola de sonido de usted, ¿la le diste? Yo no soy de la materia y que ya no es gratis para que ya nadie se ha demandado si se repite otra vez el sonido. Patrones, ajá. Patrones. Ahí fue así que le van a registrar para cogerle a todo el mundo. Sí. Esa inteligencia artificial es un carácter en México. Es un carácter de abogado por aquí. Ya casi acabamos. Bueno, no, tú me vas diciendo. Sí, pues la verdad todavía tenemos tiempo, vamos bien. Ok. Yo tengo, disculpa que te interrumpa, yo tengo una duda respecto a este tema y a lo mejor es aire de mal lo que presenté. Y a lo mejor me voy un poco más reciente en la música, pero por decir, Taylor Swift recientemente pues perdió todos sus derechos de la música y lo que hizo fue grabar idéntica a las canciones, pero ahora le incluyó el Taylor's Version. Ahí, pues cómo fue aplicado, cómo ella va a poder recibir sus regalías, o sea, si es la misma música, es la misma canción, la misma letra, todo. Ok. Ella fue la que las escribió, pero ya son, de la música ya es propietario de una disquera. Sí. ¿Qué fue lo que pasó aquí con Taylor Swift? Que fue una movida muy inteligente. Este, lo que hizo esta chava. Bueno, esta chava. Me da, me da, me da, El problema fue con la casa, con la disquera, pues, con el productor musical. Ok. Ok. Entonces, el momento, cuando iba empezando, normalmente los artistas, cuando van empezando, te firmas un contrato donde te doy hasta mi alma, con tal de que me produzcas. A ver, pero, díselo para mí. Yo, vamos a ir extendiéndonos. ¿Tienes problema que pongan los taquitos con críos para desayunar viernes de tacos? Aquí es lo que, en lo que terminamos. ¿No? Por favor, siempre y cuando me huelen uno. Por favor, para los que están en línea, los esperamos pronto acá para un viernes de tacos. Para qué es lo que se pierde. Por favor. Este, se me fue. Me dijeron tacos y se me fue. Se va a ir por el tema de la interpretación. Sí. Lo que pasó fue que dijo, bueno, se pelea, entonces, el máster es de el productor, ¿verdad? El productor musical. Ah, no son ni los derechos, perfecto. Hago un nuevo máster. Yo soy la autora, yo puedo contratar nuevos músicos. ¿Qué hizo? Lo que pasa es que ella se peleó con el productor musical de sus inicios, de cuando estaba chavita, chavita, chavita. Entonces, le dijo, o sea, costaba una relación de negocio, pues, y le dijo, bueno, pero las canciones que tú grabaste conmigo son mías. La ejecución. O sea, la edición de esas canciones, no la letra, no la música, sino el fonograma en sí, o sea, todo lo que conlleva esas grabaciones, el máster, se les llama el máster. Entonces, ¿qué dijo Taylor Swift? Ah, ¿no puedo usar mis primeras canciones? Yo vuelvo a grabar y hago un nuevo máster. Son mías. Entonces, ahorita ya no hay ningún problema con que ella pueda explotar y recibir regalías por ese nuevo máster. Eso fue lo que pasó. Fue una movida muy buena, muy bien asesorada. aparte, le está recortando billones de dólares en el lanzamiento. Claro. Y está relanzando su discografía y eso te genera mucho más. Nuevas canciones o nuevos arreglos. Sí, remastered. Ajá. Por así decirlo. Escuché por ahí una voz en él. Aparte, creo que ella pide que ya no escuche las canciones. Y creo que los sweeties le están haciendo caso, ¿no? Sí, yo no escucho las canciones pasadas. Tengo que saber que el nuevo álbum, sí. O sea, como que... Este, creo que habías comentado algo más, ¿no? No sé si alguien más comentó algo. Hay varias preguntas, pero no sé si las dejamos al final. O no sé tú, como tú nos dices. Nomás el... Déjenme decirles el último. Sí, porque tengo que levantar la mano a Adrián García y Fernando Luque. Ok. Nomás rápidamente el último. Todos lo hacen yo también. Ah, bueno, entonces si todos se tiran del puente tú también. Ah, ¿verdad? Entonces, el hecho que todo el mundo lo haga no significa que sea lo correcto. Es muy fácil dejarnos guiar, o sea, caer en fracciones, en bienes intangibles. Muy, muy fácil. Me gusta a mí mucho poner el ejemplo de que si yo dejo mis llaves, entonces significa que pueden agarrar mi carro. Pues no, ¿verdad? Hace como dos años más o menos entraron al edificio donde yo vivo a robar, al estacionamiento, nada más, al estacionamiento. Una vecina dejó las llaves puestas en su carro, el carro abierto y con el botón del control para abrir el portón. Los que entraron a robar realmente estaban abriendo carros para los lentes y cambio y cosas parecidas, pero entonces vieron el carro con las llaves puestas y todo y dijeron, vamos, me llevo el carro. Sí. ¿Robaron? Sí. Pero lo dejé abierto, dejé las llaves, tenía el portón. ¿Robaron? Sí. Sí. ¿Por qué lo hacemos con los derechos de autor entonces? Aunque esté en internet, es que estaba en internet y lo podía, y lo, y lo podía reproducir. No señor, es exactamente lo mismo. ¿Ve? Y ya. Perfecto. Ahora sí. Entonces, si quieres vamos así con las preguntas. Ya voy a cerrar mi acorde. Bueno, primero las preguntas y luego la gente que tiene levantada la mano. Pues si quieres vamos primero con la gente que tiene levantada la mano. No sé si nos vamos en orden de la que a mí me parece que es Adrián, luego Fernando y luego Beatriz. Gracias. Habla Adrián. Ahorita que hablábamos de esto de Taylor Swift, me salió la duda. Entiendo que la legislación pues es diferente en cada país y cada uno la hizo a su manera. ¿Cómo funcionan los derechos de autor en estos casos que son diferencia de países? digamos que yo, Adrián García, voy y reproduzco la música de Taylor Swift y la registro aquí en México o algo muy similar y Taylor Swift me quiere demandar a mí. ¿Cómo? O sea, ¿se puede, no se puede, cómo se puede, qué es lo que rige? Ok. Existe el convenio de Berna del cual México forma parte, Estados Unidos también, Canadá. La mayoría de los países forman parte donde señala que los derechos de autor son universales. no existe todavía, todavía, lo que con la inteligencia artificial por allá vamos, una base de datos, digamos, en que tú puedes revisar que cierta canción no esté registrada, en qué país están registradas, pues, o sea, y como los derechos de autor no necesitan estar registrados para que sean, para que existan, pues, simplemente al momento de ponerle un medio tangible es suficiente para que ya existan esos derechos de autor. No importa de legislación en legislación, si tú eres parte del convenio de Berna, los derechos de autor son universales, lo recomendable es que al momento que tú vayas a utilizar una obra musical en este caso, sobre todo en China, que lo usen, bueno, para dar conceptos en China y demás, bueno, vete registrando cada legislación, o sea, si vas a dar un tour mundial, creo que tienes el dinero para poder registrar en cada legislación, pero para los seres mortales como nosotros, se parte del hecho de que los derechos de autor son universales de cual el convenio de Berna, y que no necesitan estar protegidos necesariamente en todas las legislaciones para que sean respetados. Entonces, si yo tengo una obra aquí en México, una canción que hice aquí en México, la registré ante el indautor y luego descubro que alguien me la está cantando en francés allá en Francia, perfectamente puedo ir, yo demostrando, obviamente, que yo soy el autor, ¿verdad? Pero, ¿dónde se comete la infracción? Bueno, me voy para Francia. ¿Y demandas bajo las disposiciones del convenio? Obviamente, o de la ley local. De la ley local, usualmente, la ley local está ad hoc al convenio, ¿verdad? Al tratado internacional, que fue lo que, por eso, la ley federal de protección de la propiedad industrial, que hubo la nueva, fue el acuerdo del T-MEC. Pero, digo, me quedé pensando un poquito en las comentadas del Fair Use, que no existe como tal en México. Entonces, bueno, diferencias habrán. Entonces, vas a aplicar, me imagino, como tú decías, la del país donde estés cometiendo la infracción. Correcto. Otra duda. Y si es un, perdón, y si es un país que no esté en el convenio de Berna, ¿yo puedo ir allá y de ahí registrar mi canción? ¿No me podrían demandar? Bajo el convenio de Berna, no, pero de seguro debe de haber alguna, bueno, si estamos hablando de China, es otro tema, ¿eh? Pensando así como en fiscal, los paraísos fiscales que existen, que ese sea un paraíso de derechos de autor, no sé, pensándolo así. Te la debo, porque digo, tendría que saberle qué, o sea, qué legislación, qué país no forma parte de ese convenio y estrictamente, sí debe de haber alguna forma de poder proteger no necesariamente con el convenio de Berna, debe de haber en la legislación local alguna parte donde diga que es quien demuestre un mejor uso, o sea, existe el mejor uso, se llaman distinto en las legislaciones, pero si yo demuestro tener un mejor uso, ¿qué es esto? Una antigüedad previa, que yo fui la autora o que yo tengo el certificado y demás, por tu marzo. Y la podría usar nada más en esa isla o... Paralisiaca. Sí, donde no haya derecho de autor ni tratado de extradición. Yes, ahora Fernando. Ok. Gracias, muchas gracias por la exposición, Alejandra. Una duda en que seguramente te sabes perfectamente la historia, puedes platicar un poquito de los personajes del Chavo y la disputa legal que hubo y cómo se resolvió. Tengo una idea más o menos, pero creo que es un buen ejemplo que a todos nos puede servir. Claro que sí. ¿Qué fue lo que pasó? Principalmente fue entre la chilindrina, Parentoneta de las Nieves, sí, bueno, Parentoneta de las Nieves y Chespirito, ¿no? Cuando Chespirito crea su programa El Dueño, esto es una reserva de derechos, es solamente en México que existe esta figura, que son nombres artísticos, nombres de publicaciones periódicas o difusiones periódicas como el norte, reforma.com, etcétera, nombres artísticos como Luis Miguel, Magneto, José José, vuelvo al punto, no les va a sonar algunos, pero bueno, Luis Miguel, al menos sí. Y personajes ficticios de caracterización humana, que ahí es donde entra la chilindrina, Kiko, el Chavo, etcétera. Roberto Gómez Molaños era el titular de esos derechos, de esa reserva de derechos, pero se tiene que estar renovando cada cinco años. Si mal no recuerdo, lo que pasó es que él no la renovó y María Antonieta de los Nieves la registró ya a su nombre. Entonces, mientras no exista, hubo una batalla porque ahí Roberto Gómez Molaños dice, oye, pero es mía, por eso, pero ya estaba vencida y yo aproveché, es como una marca, no la renuevas, se vence al día siguiente, yo puedo registrar sin problema, puedo registrar sin problema y me la pueden otorgar, pero eso no significa que la anterior titular no me vaya a demandar después una nulidad por un mejor uso y eso fue lo que estaba pasando acá, oye, pero es que yo soy el original, por eso, pero tú ya no la renovaste y yo soy quien la interpreta. Ah, los derechos de ejecución son derechos conexos, son tuyos, pero el personaje, la descripción física, la descripción psicológica es mía, el chespirito. O sea, el chespirito cuando tú registras un personaje de caracterización humana o una botarga, doctor Simi, por ejemplo, y eso tienes que ponerle características psicológicas, es que es divertido, es que sonreí, le gusta jugar con los niños, etcétera, y características físicas, está gordito, tiene lentes, tiene etcétera, ¿no? entonces, esa descripción es la que le pertenece a Roberto Manuel Molancho, independientemente de la ejecución de él. Marientona de las Nieves realmente era un empleado, siendo honestos, era un empleado que estaba llevando a cabo un papel, tiene instrucciones, así de decirlo, que al hombre se le olvidó renovarla y aquí dijo, de aquí soy, ah, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? ¿sí? Pero, acordémonos nada más que las reservas de derechos no existen en ninguna otra legislación del mundo, solamente en México, al menos algo, bueno, pero eventualmente esa figura va a ir desapareciendo porque, pues, ya para irnos ajustando un poco más a la legislación internacional, pues, más que todo, este tipo de situaciones son derechos de autor o son marcas, sí. Entonces, yo creo que con el tiempo la reserva de derechos se va a ir dejando un poco. ¿Alguna otra duda? Sí, ahora es la de Beatriz Cano. Hola, Alejandra, mucho gusto, soy Beatriz Cano. Oye, bueno, mira, digo, regresando un poquito a los primeros mitos que mencionaste con base en las excepciones del 148 de la Ley Federal de Derechos de Autor, por ejemplo, si una empresa decidiera a lo mejor utilizar material o personajes, por ejemplo, de Disney para capacitación de sus empleados, que, o sea, en estricto sentido no tiene que ver con el negocio de la empresa, sino, pues, más bien como con temas internos de capacitación de empleados respecto a diferentes temas, ¿no? a lo mejor, no sé, temas más como de, no sé, se me ocurre como algo de... Tendrón 035, si quieres. Exacto, sí, entonces, no sé, ¿qué opinas en ese sentido? Yo te diría, apartan, vamos a partir del no, del no, porque como quiera estás utilizando, aunque sea para fines internos, pero tú lo que quieres, estás dando una capacitación, o sea, si nos vamos muy, muy en un desglose, toda una capacitación para que mis empleados tengan un mejor rendimiento o un mayor conocimiento, porque lo siguiente va a haber una repercusión positiva en mi empresa. Entonces, el lucro indirecto está muy escondido, sí, sí lo está, pero está. Entonces, yo te diría, no, no lo usen, mejor usen los monitos que de la licencia de PowerPoint. O sea, no se me... o desarrollar unos nuevos. O desarrollar unos nuevos, ¿verdad? Yo soy el tipo de persona de las asociaciones que da muy conservadoras. Entonces, si les gusta jugar en la línea, adelante, es divertido, sí, pero si a mí me preguntan mi opinión es, no les usen, no hay necesidad, o sea, realmente no hay necesidad y no va a cambiar la capacitación. Claro. Sí. Sí, totalmente. Muchas gracias. Con gusto. Y Nancy, ¿nos puedes ayudar con las preguntas que nos dan a...? Muchas dudas. Dice Gustavo Leal Cueva, ¿cuántas sociedades de gestión colectiva hay en México? No me sé el número, pero más de 15. Y luego, Gustavo Leal hace otra pregunta. En el caso de traducción, por ejemplo, del inglés al español de un texto, ¿esa versión en español puede registrarse? Sí, como una obra derivada porque es una traducción de hecho, la solicitud de registro de obra donde tú señales qué tipo de obra es, le pones que es una obra derivada que tienes permiso de la primigenia y que es una traducción. Entonces, la protección se te da a ti sobre esa traducción como autor o como colaborador según sea el caso. Y, Gustavo Leal otra pregunta, cuando hablamos de un software Home Edition, no es realmente porque sea casa, sino es que tiene funcionalidades más limitadas que una de negocio. No necesariamente que no se pueda usar en la oficina. ¿Cuál es tu postura respecto de este punto? No. Una cosa es poder y otra cosa es deber. Yo el Home Edition lo puedo usar en mi oficina. No lo debo usar en mi oficina porque no está para una oficina. O sea, como bien dices, está más limitado el abanico o el espectro pues de del ay, se me fue la palabra del software, pues. Pero está hecho para que lo uses en casa. Entonces, sí, sí lo puedo usar en mi oficina y me va a servir para los mismos efectos porque, por ejemplo, yo como abogada uso Word y Word y sigo usando Word y Excel para, no sé, toda hora como calculadora, para mí, es que ya pasa el programa de la instalación. Este, sí lo puedo usar pero no lo debo usar para fines comerciales, para fines de negocio porque no es con ese fin la licencia. Las licencias tienen fin, fines, o sea, tienen fines. Esa licencia como me he dicho no es para usar en la oficina. Entonces, ahí es donde entra el poder y deber. Carlos Manuel Martínez, felicidades, excelente presentación. Gracias. Y Adrián García, no sé si ya había dicho esta pregunta y si es un país que no está en el convenio. Y Gustavo Ler, muchas gracias, Alejandra, muy claro todo. Perfecto. Perfecto. No sé si aquí tengamos alguna otra duda. ¿Aquí? Sí, aquí. No, aquí. Yo sí. Este, regálame mi agüita. Una duda. Las empresas, las compañías en Estados Unidos y creo que en México también ya empiezan, o ya hay, de imágenes, ejemplo, Shutterstock y todo eso, ellos pagan las regalías y los derechos a esos autores y luego hacen como una sublicencia a ti, este, muy pocha, customer, que lo estás usando y estás, si estás, lo estás haciendo para lucro. ¿Pues qué tanto le pagan derechos y reales a estos autores y cómo le hacen para que no se pierda el control sobre esas fotografías e imágenes? Ok. También con ese tipo de bancos de imágenes, de imágenes y de música además, existen limitaciones a las licencias. Ok, entonces, por ejemplo, el Canvas. El Canvas es un programa muy padre con un banco de imágenes bruto para hacer presentaciones, por decirlo. Pero es para cierto uso. O sea, si yo veo una foto súper padre en Canvas y digo yo, ay, de aquí soy, déjame imprimirla y empezarla a vender. No, yo no adquirí Canvas para ese fin. Entonces, ahí es donde entra la finalidad o el fin del porqué de la licencia, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen ellos? Es como Spotify también, por ejemplo. Spotify baja las regalías, pero usualmente no la baja, digo, o sea, algo que sea independiente, no sea independiente, usualmente la baja hacia la sociedad de gestión colectiva correspondiente y la gestión colectiva. Aquí en México para eso existen, bajan ya las regalías listas. Una vez que ya repartieron, porque la regalía no solamente es para autor ni para el cantante o para el fotógrafo, es también para el que posó, es para el que editó, es para el que tocó la batería, el que tocó el trombón, o sea, todos reciben algo de, la casa productora también, el productor, la persona física productora también, o sea, que los derechos conexos son derechos conexos, son un tema demasiado amplio y no se acaba solamente en el que canta y en el que escriba. Y entonces, si esos bancos de imágenes, o sea, cuando están puntualmente esos bancos de imágenes son los que bajan las regalías. ¿Cómo pueden controlar? Pues es como el de las canciones, ¿cómo lo controlas? Tratas de, de contenerlo, pero está medio complicado. Lo pregunto acá porque hemos visto casos en donde, por ejemplo, se usan esas imágenes para videos promocionales y resulta que esos videos promocionales empiezan a ganar premios a nivel mundial y entonces regresa el autor y dice, oye, ¿usaste mis fotos? Correcto. Pues yo las maqué. Sí, pero ¿para qué fin? O sea, aquí la pregunta importante, cuando uno adquiere obras de terceros, llámese licencia de software, fotografía, música, lo que sea, es ¿con qué fin los estudios que quieran? Ese va a marcar toda la diferencia. Eso. ¿Alguien más? Taquitos. Perfecto. Dos cosas más levantaron la mano. Taquitos. Alejandro Gutiérrez. Sí, buenos días, gracias. Tanto gusto. Oye, me surgió una duda con el motivo del ejemplo que pusieron del programa H Espíritu, que comentó que la reserva de derechos va a tender a desaparecer. Entonces, con eso quiero entender que ahora allá los programas o esos derechos ya no van a caducar al tender a desaparecer la reserva de derechos. Ok. No, más que nada es como, es una figura que no se utiliza a nivel mundial. O sea, que no existe ninguna otra legislación complica a veces los encuentros o los pleitos, digamos. Por ejemplo, si yo en Estados Unidos tengo un grupo musical, ¿quién es? Guns N' Roses. Y volvemos a mis épocas. Bueno, Guns N' Roses, ¿sí? Aquí, allá lo voy a registrar como marca del grupo musical porque no existe la reserva de derechos. Pero aquí en México lo voy a registrar como reserva de derechos. Vamos a poner que Saray lo registra aquí en México como reserva de derechos y yo lo registro en Estados Unidos como marca. ¿Quién tiene mejor derecho? ¿Dónde? ¿En México o en Estados Unidos? En México. En México, pues teóricamente ahí. Entonces, mientras sigue existiendo la figura de la reserva de derechos, hay que protegerlo como marca y como reserva de derechos. Si se me desaparece la reserva de derechos, va a subsistir la marca. Y pasa mucho aquí que, créanme que también expande casi todos los días, donde hay dos titulares, uno de ellos es el dueño de la marca aquí en México y el otro es el dueño de la reserva de derechos. Y uno quiere demandar al otro y el otro quiere demandar al otro. Por eso, los dos tienen derecho. Entonces, en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones en la reserva de derechos solamente complican las cosas. Entonces, yo es mi punto de vista, meramente, y platicando también con otras personas dentro del gremio de propiedad intelectual, la reserva de derechos va a tender a ir poco a poco a esa presión. Porque nos complica más que ayudarnos. Ese es mi punto de vista. Así. Otra pregunta más. Échale. Los videogramas como derechos de autor, ¿qué tiempo tienen de vigencia? Los mismos son 100 años. 100 años después de la muerte del autor. Si son varios, se cuentan los 100 años a partir de la muerte del último. O sea, yo, esa obra intelectual del videograma no tengo que estar renovándola. No, no, los derechos de autor no. No, duran 100 años después de la muerte del autor. Si cinco fuimos los autores de ese videograma, el último que se muera, ahí empiezan a contar los 100 años. Ok, sí, porque no encontré la disposición, registré un videograma hace tiempo para una empresa y bueno, ya ha pasado algún tiempo y estuve buscando la vigencia, entonces por eso ahorita me atrevo a preguntar. No, perfecto, este, ay, no me acuerdo cuál es el artículo, pero está en los primeros, en los primeros del, al menos del 1 al 35 de la ley federal del derecho de autor, donde viene la vigencia, no me acuerdo honestamente, sorry. Muy bien, gracias, muy amable. Mayra Acosta, tenemos también la mano levantada de Mayra. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Digo, en primera instancia, felicitarlos, ¿no? Excelente disertación del tema, yo nada más tengo una inquietud de todo lo que se ha hablado en cuanto a lo que son las reservas, el hecho de los derechos conexos y demás, a mí de repente me preocupa cuando se celebran los contratos con estas agencias de diseño, cuando sabes que el empresario los está contratando exclusivamente para el desarrollo de tu marca, entonces tu marca va a descansar en que otra persona pues haga la creación, entonces así, ahí en ese sentido me encantaría que nos compartiera cuál es su opinión o qué opinión le merece el hecho de que en el contrato de la prestación del servicio ya se estipulen también cuestiones que tengan que ver con los derechos de autor, que se reconozca que se está realizando y que está cediendo incluso los derechos patrimoniales porque como vamos con toda esta situación pues yo creo que a lo mejor eso escucharía excesivo pero pues yo creo que lo que abunda no daña, y muchas gracias, felicidades. Gracias. No, de hecho no es excesivo, tiene que ser. Los contratos de prestación de servicios que es donde cuando contratas una agencia para que te desarrolle la marca, el branding y todo lo demás necesariamente debe traer una cláusula de propiedad intelectual así como una cláusula de confidencialidad también, esas dos hablando y yo enfocándome obviamente en mi área ¿verdad? Esos dos no pueden fallar en la prestación de servicios y también dentro bueno, al menos es como nosotros sugerimos usualmente dentro de los anexos poner el formato de ese reconocimiento de colaboración que tuvieron los diseñadores al momento de hacer la marca para que yo pueda registrarlo porque yo pagué, yo encomendé, yo pueda registrarlo a mi nombre para el uso y explotación. Los diseñadores siempre van a ser los diseñadores y siempre van a ser los autores. Yo no me puedo poner, yo no puedo decir que yo hice el logotipo del despacho porque no, ¿verdad? Pero no se les cita en el título de marca como si se hacen el autor. Como colaboradores, de hecho se les pone. Sí, como colaboradores y como titular que es de los derechos patrimoniales, Alejandra, por ejemplo, ¿no? Exacto, como una obra por encargo. Es una obra por encargo. Artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor es tu mejor amigo para una obra por encargo. Excelente, muchísimas gracias. Gustavo Leal Cuevas, solamente hay una aportación. En materia de imágenes o videos de banco de datos como Shutterstock, cuando compras una licencia se aclara cuál es el uso permitido. Según el pago, es el permiso de uso. Correcto. Editorial Público, Comercial, etcétera. Es importante asegurarse de que la licencia que adquiere es la adecuada. Correcto. ¿Campa tiene igual tipo de licencia? Sí. Sí, 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 Campa, yo amo Campa. Oye, Ale, recientemente la Profeco publicó una guía para influencers, guía de publicidad para influencers. Y yo la leí y realmente no está respetando los derechos de autor. O sea, no tiene un enfoque de de cuídate de cumplimiento de derechos de autor, sino de pues ponme un cash tag que dice publicidad pagada o un cash tag que dice opinión personal. Pero eso no es suficiente para el respeto de los derechos de autor. No. No, honestamente no lo he leído. No, es que hay todo lo de influencers. Yo le pongo unas cruces. Pero no, honestamente no lo he leído. Pero más que todo yo creo que hay lo que Profeco se está enfocando es en proteger al consumidor. Entonces creo que debe haber sido una campaña conjunta entre el indautor y Profeco o como INPI con Profeco porque hay campañas conjuntas entre INPI y Profeco cuando te aseguran mercancía por infringir. Aquí creo que debe haber sido también con el indautor honestamente. Lo voy a leer. No está de marzo es que los influencers saídas. Pero bueno. ¿Hay alguna otra duda? ¿Taquitos? Sí, antes como quiera les queremos agradecer a todos su asistencia. También queremos agradecer a todos los capítulos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados que están presentes y a la Barra Nacional y pues la verdad excelente plática como siempre. Me encantó la forma de la presentación con respecto a los mitos y por parte de la BMA te queremos otorgar este reconocimiento firmado por el presidente Miguel Ángel Valdés Alvarado que aquí está presente con nosotros también. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, Ale. Ahora sí ya podemos proceder a los tacos. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias. Gracias.